Y nada, aprovechamos para hablar con oyentes de Radioactiva a esta hora que están con nosotros que se comunican con el gallo en el 326-76-18 o en el 018-095-6677 A ver quién está por acá con el gallo de Radioactiva, buenos días Hi, hi Buenos días How are you? Fine Soy, soy el gringo How are you? Ah, qué bueno, de qué parte de Estados Unidos nos llama No, um, really, yo soy australiano, pero todos acá me dicen el gringo, pero it doesn't matter Tú sabes, cualquier mono que llegue de otro lado es automáticamente gringo Acá is very curious Es una cosa muy curiosa aquí en Colombia Ah, yes, 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 yes Seguramente aquí te han dicho gringo alguna vez, acá por tu ojo claro Supongo No Bueno, quiero decirles que en mi paso por Colombia me he dado cuenta de tres pequeñas cosas Very, 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 very funny Ah, sí, tres cosas que me llamaron mucho la atención y graciosas Yes ¿Cuáles? A ver, cuéntanos First, first one Ok, la primera Una colombiana en redes sociales critica al hijo del modelo Sara Uribe y del soccer player Guarín Que porque el baby es afroamerican Oh my gosh Me imagino que esa australiana que escribió, esa australiana terminó bachillerato y se debe llamar Amelie Schmidt Y nunca ha probado el water panel ¿Qué? ¿Qué? Agua de panelo Agua de panelo Agua de panelo Ok Amismo Agua de panelo Ya lo escucha Dime Agua de panelo 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 La Saints Esa es la malumeto, ¿malumeto? Sí, 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 parecida. Y la tercera que le causó gracia. La tercera, escúchate, un canal de TV, ¿sí?, cayó de desgracia, tuvo que aprovecharse de que un muy famoso writer, Paz Day, o sea, Chucky Chucky Lolo, y empezaron a emitir sus mejores producciones. Vería la fea, el café, hasta que la plata no separe, como quien dice, en Colombia Los Ángeles sí existen. Sí. Uy, yeah. Bueno, bye, bye, amigos de Radioactiva, los dejo porque me voy a comprar unas ostras a 200 mil pesos. Uy, pero ¿cuántas compró? ¿Cuántas ostras? Compré cuatro. Es que me las vendió mi mejor amigo, que es de la costa, de la playa. Bye, bye, vela. Chao, que le vayan. Chimba del programa, El Gallo, es very chimba. Una chimba y la emisora es una chimba, y Caracol es una chimba, y Darío Arizmendi es una chimba, y Los Cuarenta también, y Julito, Don Hangap, o sea, no me cuelgue, y Rafa Cifuentes, danos una reunión rápida. Ya, bueno, chao, gracias, adiós. El Gallo.